Trabajé en mi país De verdad que el sistema me estaba absorbiendo todos los días Un país que está bloqueado por todas partes Yo fui valiente, mis amigos empezaron a salir del país Hace tres años me decían Guillermo, vámonos a Miami Y yo les decía que no, que yo era valiente, que yo era fuerte Llegó un momento en que ya el sistema me absorbió Pararse en la mañana, volví a acostar con esa deidad De saber que no tienes nada, de buscar Y empezar a vender tus cosas Ya yo no podía presupuestar Ya era una situación con dólares Ya no podía presupuestar en bolívares Y relativamente mi oficina tuve que cerrarla Muchos han decidido empezar de cero como ambulantes Para luego poder tramitar su PTP Permiso Temporal de Permanencia Con lo que podrán gozar formalmente de diversos servicios Como el de salud, educación Además de trabajar formalmente y regularse de su permanencia ¡Gracias! ¡Gracias!